Y siguiendo en el Congreso Nacional, también este poder terminó sancionando la ley referente al uso de pulseras electrónicas por parte de personas condenadas a la prisión domiciliaria. La nueva normativa pasa al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación. Este texto aprobado en la Cámara Baja, tras la sanción previamente recibida en el Senado, modifica la ley ya vigente, que anteriormente dejaba el control de los dispositivos en manos de la Corte Suprema de Justicia. Con la modificación introducida, ahora está en manos esta tarea a cargo del Ejecutivo. La implementación de las pulseras electrónicas volvió al tapete al explotar la crisis penitenciaria en el país. Una vez promulgada la ley, el Poder Ejecutivo deberá determinar qué ministerio controlará a las personas que usarán estos dispositivos, si el del interior o el de justicia.